Honda CB-150R X-Motion Lanzamiento de la marca que se espera para México y algunas partes de Latinoamérica para el 2024 Cuyo único propósito es competirle de frente a la MT-15 de Yamaha Siente un nicho que va en crecimiento, motos de baja cilindrada con prestaciones decentes Que destacan por ser muy refinadas en manejo y dar una sensación de producto premium Es claro que saldrá de la coladera alguien diciendo que la pulsar le gana O que con pocas modificaciones a su pulsar le puede ganar a estas dos Y si de modificaciones hablamos con una reprogramación y ligeros cambios También se convierten en pequeños monstruos Este tipo de motos son muy criticadas por tener un precio elevado para su cilindrada Pero toma en cuenta que lo que te venden es un producto de buenas prestaciones, diseño y ese tinte de exclusividad No son motos para cubrir una necesidad, no son para el público en general Es para quien económicamente puede comprarlas Dejando claro esto que esperamos de la CB-150R X-Motion De entrada su diseño es hermoso, su velocidad final ronda los 150 km por hora Su calidad de ensamble digna de pelear con la MT-15 Ahora para quitarte la felicidad, la X-Motion 150 tiene distintas versiones Ya se sabe de su llegada a México, lo que no se sabe es cual versión llegará Puede ser desde una sin ABS, ABS monocanal o doble canal Puede tener cierto tratamiento en la suspensión y frenos firmados por Nissin Esta nueva Neo Retro Cafe Racer o lo que sea, deriva de la CB-150R Strictfire Tienen el mismo motor, por cierto la Strictfire se parece mucho a la nueva CB-300F Para los que creen que Honda la sacó del estadio con su entre comillas nuevo diseño La CB-300F es variante de una moto de hace unos años El fabricante de esta X-Motion es la filial de Honda Astra, originaria de Yakarta, Indonesia Pero como te atreves a decir eso, Honda es Honda, es una marca japonesa, lo fabrican los japoneses No mi descerebrado amigo, las cosas en el mundo moderno no funcionan así Honda como empresa llega con Astra International y le dice Oye bro, necesito unas motos que jalen macizo, que le guste a los europeos y asiáticos Que con el mismo motor me saques al menos 3 motos, porque quiero abaratar costos Astra International acepta el trato Saca su división de ingeniería especializada en motos, que casualmente se llama Astra Honda Motor Y eso no tiene nada de malo Astra ha producido obras de arte como la CBR-250RR, CBR-150, la línea CT, CRF-150L Su calidad de motores es muy destacable, y de ensamble van muy bien Ja 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 claro, porque usan los estándares de calidad de Honda, o sea estándares japoneses Es complicado explicarle a los fanboys de Honda y de cualquier marca japonesa Que esos estándares japoneses no existen Pues la gente de Indonesia sabe exactamente que hacer con su trabajo La única filial de Honda que se encarga de realizar tratamientos para el alto desempeño Es Honda Racing Corporation, que si, tiene sede en Japón Lo sabía, sabía que mi CV-190R era 100% japonesa por traer las calcomanías de Honda Racing Corporation Esa es la fábrica Wuyang, Honda, con sede en China Y lo único que tiene de HRC son las estampas Pero sigamos con lo importante que es la X-Motion Pinta para ser un excelente lanzamiento, pero las prestaciones reales no se han confirmado Aunque sabiendo que las firmas japonesas no suelen dar lo mejor para Latinoamérica Más o menos nos damos la idea de que nos pueden ofrecer Por otra parte sin duda sería excelente competencia para el MT-15 Para muchos este tipo de motos no son viables por el precio que pueden tener Pero hay parte del público que si le gusta este tipo de motos Y tienen las posibilidades económicas de comprarlas Y hablando de economía, su precio puede rondar los 90 mil pesos mexicanos De lanzamiento La estimación para el mercado colombiano es de unos 17 millones y medio de pesos Para Colombia sí o sí llegará con ABS En unos años será obligatorio el ABS para motos de 150 centímetros cúbicos en adelante Para la gente de Colombia Para Guatemala tendrá un precio cercano a los 40 mil quetzales Para Argentina y Ecuador podrías decir cualquier número exorbitante y quizás latines No se puede hablar mucho de precios sabiendo que para estos mercados Los precios no son muy estables por su dependencia al dólar ¿Tiene argumentos suficientes para tumbar al MT-15? Tendría que llegar al mercado mexicano con al menos ABS de doble canal O ya en situación precaria solo con ABS en la parte delantera Los frenos Nissin si son esperables La suspensión invertida regulable no Esa configuración no sale del mercado asiático La iluminación y tablero será la convencional La pantalla digital y reflectores LED La parte interesante viene en saber con qué configuración de motor vendrá Esto es más un tema de electrónica Si llega con 17 caballos con Repro la subes a 19 o 20 Y si llega con 19 burritos de potencia similar al MT-15 La considero buena para darte una conducción más que agradable en la ciudad Y desenvolverte bien en carretera gracias a sus 6 velocidades Puede ser una moto competente pero tenga buena aceptación en el mercado Y tenga el marketing adecuado para su venta Ahora coméntame si llega la moto a tu país ¿Te la comprarías?